Queremos que nos cuentes, al momento de las elecciones anteriores, ¿recordás haber visto resultados en radio, televisión o en las redes sociales? Redes sociales. ¿Y te guiabas, digamos, por esos resultados? ¿Sabías que eran certeros o pensabas por ahí que podían llegar a ser falsos? Pensaba que podían ser falsos, a la vez por eso miraba en la tele también. Bien, ibas chequeando. ¿Y sentís que hay sobre información o sobre campañas políticas en las redes sociales? Digamos que abrís cualquier aplicación o lo que sea y tenés algún anuncio publicitario de eso. Sí, pasa más que nada en YouTube o cuando entras a Facebook, es continuamente una tras de otra. Sé que hay que hacerlo porque es una manera de difundir las elecciones, pero ya es como que cansa. ¿Utilizás redes sociales? Sí. ¿Qué redes sociales utilizás? Instagram, Twitter, WhatsApp. Ahora que hay campaña política, ¿soles ver más anuncios de lo habitual? Sí, bastante. ¿Te gusta, te cansa? No, me cansa. Bien, ¿y en las redes sociales pensás que hay muchas fake news respecto a lo político? Sí, no, no sé. Te consulto, ¿qué redes sociales utilizás? Instagram, Twitter, eso nomás, igual está. Te consulto, ¿pensás que hay noticias falsas circulando respecto a los resultados de las elecciones por ahí en las redes sociales? Sí, yo creo que sí. No le doy mucha importancia, digamos, a las publicidades y eso, pero creo que sí. Es algo que utiliza mucho. Cuando te querés informar sobre algo, ¿dónde recurrís primero a la televisión, a la radio o a las redes sociales? A las redes sociales, pero porque lo que tengo más cómodo, digamos, o ponen internet y esas cosas, Google. Rubén, te consulto, ¿só de utilizar redes sociales? Sí, sobre todo Facebook. Bien. Y ahora que estamos en época electoral, ¿soles ver más anuncios de lo habitual de campañas políticas y demás? Sí, sí, sí. La verdad que sí, que aparece, o sea, aparte vos te metés en una página y ya te empiezan a como a bombardear de partido que sea. La verdad que sí, bastante. Bien, te consulto. ¿Dónde, por ejemplo, en las elecciones anteriores recordás haber visto resultados, por ejemplo, para asegurarte de quién iba ganando? ¿Radio, televisión o redes sociales? Eh, televisión y radio. Bien. ¿Nunca viste, por ejemplo, alguna fake news en redes sociales o algo así? Eh, sí. Lo que pasa es que en las redes sociales les confío mucho. Entonces no me llevo de lo que es todo eso.